dames y caballeros muy buenas tardes nosotros somos sus amigos de conjunto al azar directamente desde el estado de maryland aquí estamos presentes en la ciudad de los vientos para toda mi raza de chicago y linoise un saludo cordial y queremos mandar un saludo también para tenería del santuario celaya guaranjuato la familia hernández allá para el señor miguel hernández un saludo compadre vamos a iniciar con esto muchachones como dice algo te pasa pero ya no eres la misma un tiempo atrás y yo te he notado diferente que no se equivoca el corazón cuando presciende que sin motivo se lo deja de querer yo sin rodeos, sin rodeos hablar contigo y sin temor me digas lo que te pasa si mi presencia ya no estás indispensable en un segundo de tu vida yo me voy apiéntame y si es que ya en tu vida ya no valgo nada si de mi cariño está decepcionada ya no tiene caso para que fingir apiéntame y si esto es preferible a seguir mintiendo quítame esta duda que me está comiendo porque yo sin ella no puedo vivir y si esto es preferible a seguir y si esto es preferible a seguir y si es que ya en tu vida ya no valgo nada si de mi cariño está decepcionada ya no tiene caso para que fingir apiéntame y si esto es preferible a seguir mintiendo quítame esta duda que me está comiendo porque yo sin ella no puedo vivir suena 26 en su lado Gracias por ver el video.